¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Ayuda! ¡No puedes esconderte de mí! ¡Ah! ¡Rayos! ¡¿Qué eres?! ¡Te congelaré! ¡Rayos! ¡Y yo solo traía un pedido! ¡Mi escáner detectó aquí una actividad frenética de criaturas de otro mundo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Oye! ¡Yo pensé que eras amable! ¡Órale! ¡Los verdaderos cazafantasmas! ¡Mejor no me meto y espero en silencio! ¡Gente patética! ¡No pueden vencerme! ¡Oye! ¡Quédate quieto! ¡No puedo atinarte! ¿Cuatro contra uno? ¿Dónde está su honor? ¡Ah! ¡Vamos a ocuparnos de él rápido ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No la toques! ¡Ups! ¡Ya lo toqué! ¡Ah! ¡Me la pagarás por esto! ¡Chicos! ¡Esta es la primera vez que veo un fantasma así! ¡Necesitamos estudiarlo urgentemente! ¡Sí, alcaldesa! ¡Atrapamos a un fantasma! ¡Estaremos ahí pronto! ¡Tenemos una misión! ¡Corramos! ¡Qué horror! ¡Necesito olvidar todo esto lo más rápido posible! ¡Qué bueno que esta pesadilla haya quedado atrás! ¡Ah! ¡Me moría tonta! ¡La odio! ¡Oh! ¡Hace tanto frío! ¡Aunque hace calor en la calle! ¡Necesito salsa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rayos es esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Por qué Travis siempre va con la alcaldesa y nosotros venimos con esta loca de Sara? ¡Me pregunto si ella entiende que no asusta a nadie! ¡Ah! ¡Tontos! ¡Deberían tenerme miedo! ¡Soy un fantasma! ¡Boo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues les mostraré mi poder! ¡Ya verán! ¡Oh! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Maggie! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Creo que veo huellas! ¡Señorita Emily! ¡No tiene por qué agradecerme de salvar la ciudad de otro fantasma! ¡Bueno, ya! ¡Me están cansando! ¡Se la pasan destruyendo mi ciudad! ¡Alcaldesa Emily! ¡Solo... ¡Suficiente! ¡Les prohíbo cazar! ¿Pero quién salvará su ciudad de todos esos fantasmas? Si es necesario, los atraparé yo misma. Y ustedes, se los advertí. Si desobedecen, terminarán en prisión. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? Oye, tal vez... ...deberíamos venderlo. ¿Eres tonto o qué? ¡El destino de toda la humanidad puede depender de esta esfera! ¡Ah! No conozco este idioma. ¿Cómo puedo traducirlo? ¿Tal vez hay un tesoro adentro? ¡Estás loco! ¡No la toques! ¡Qué tal que llames más fantasmas! Descifraré el texto y luego volveremos al trabajo. ¡Lo que tú digas, cariño! ¡No! ¡Ay! Ni siquiera puedo llamarte cazafantasmas, de verdad. Ni siquiera sabes cómo sostener un desintegrador. ¡Travis, no te enojes! ¡Ay! ¿Quieres que pidamos pizza? Podemos comerla todos juntos y calmarnos. Bueno, ¿pizza? ¡No quiero una pizza! ¿Ya no ves que por tu torpeza ya nos prohibieron trabajar? ¡Tal vez! ¡Tal vez sean las tormentas magnéticas! ¡Ay, no digas tonterías! ¡Siempre sales con eso! ¡Nikki y Kevin! Necesitamos hablar. Creo que tenemos que echar a Maggie de este equipo. ¿Qué? ¡Ella es mi hermana, Travis! Es una pésima cazafantasmas y solo nos está trayendo problemas. Por favor, perdónenme. Lo arreglaré. ¡No te atrevas a insultar a mi hermana! ¡Es una cazadora maravillosa! Conoces las reglas, Nikki. Los lazos familiares no deberían afectar la actitud hacia los integrantes. Nikki, ya cálmate. Vamos a votar, sí. Eso puede ser justo. Está bien. ¿Quién está a favor de excluir a Maggie del equipo? ¿Qué? ¡Kevin, es neta! ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Ella siempre lo arruina todo! A este paso no vamos a conseguir ningún tipo de reconocimiento. ¡Pensé que éramos amigos! ¡Maggie, espera! Bueno, vete. Puedo manejar esto sin ti. ¿Cómo puedo abrir esto? ¡Su pizza! ¡Un oellos de nuevo! Lo siento. ¡Soy libre! ¡A huevito! ¡Tú! ¡No terminé contigo aquella vez! ¿Eso es todo? ¿Qué onda? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me está pasando? ¡Atrapa al fantasma! ¿Qué clase de día es este? ¿Dónde está esa bastarda? Necesitamos hablar con ella. De alguna manera logró detenerlo. No, pues claro. Platica mientras el fantasma oye. ¡Qué buen momento! Escúchame, definitivamente tienes la fuerza para estar en nuestro equipo de cazafantasmas. ¡No! ¿De qué hablas? Soy una chica normal y corriente. No soporto los fantasmas. No es para mí. Estoy seguro que tiene talento. Kevin, ve a buscar a los demás. Volveré muy pronto. Y como siempre, me abrieron así nomás. ¡Estoy harta de las reglas de Travis y Kevin! ¡Tampoco es mi amigo! ¡Es que están tontos y no ven tu potencial! Entonces, ¿con quién debería entrenar? ¡Oh! ¡Aquí hay unas cazafantasmas! ¡Ja, ja! ¡Niéngale! ¡No, Maggie! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Tal vez ya se fue! ¡Maggie, estás bromeando! ¡Él sigue allí! ¡Lo comprobaré! ¡Ah! ¡Holigui! ¡Maggie! ¡No! ¡Oh, no! ¡Mi hermana! ¡Todo es culpa mía! ¡Debo encontrar a los demás! ¡Ni que eres tú! ¡No sabes lo que nos pasó! ¡El fantasma a la pizza! ¡Sí, ya lo sé! ¡Ay, no! ¡Rayos! ¡Te pedí que no tocaras la esfera! ¡Porque nunca me escuchas, Kevin! ¡Pero conocimos a una chica a la que los poderes de ese fantasma no le hacen nada! ¡Ella puede ayudarnos! ¡Dudo que nos sirva de algo si no es una cazadora! ¡Travis ya fue tras ella! ¡Genial! ¡Entonces se expulsaron a Maggie! ¡Pero ya fueron a buscar a no sé qué chamaca! ¿Por qué estos cazafantasmas pensaron que yo podría ayudarlos? ¡No soy un superhéroe! ¡Y no quiero serlo! ¡Qué frío hace! ¡Cada minuto hace más frío! ¡Por fin te encontré! ¡No te me acerques! ¡Ya te he contado todo! ¡No vine a eso! ¡Es que me gustaría invitarte a salir! ¿En serio? ¡Qué lindo! ¡Siéntate! ¡Lo arreglaré todo! ¡Eres tan hermosa! ¡Me gustaste a primera vista! Nadie me había dicho eso antes. ¿En serio? ¡Ay! ¡Pero qué frías manos tienes! ¿Entonces qué hacemos ahora? ¡Contigo podemos salvar el mundo! ¿Qué? ¿Viniste solo por eso? ¡Qué pata negra! ¡Sólo querías aprovecharte de mí! ¡No quiero verte más! ¡Espera! ¡No! ¡Eso no es así! ¡Este es el fin! ¡Ay! ¡Soy un tonto! ¡Todavía estoy en forma! ¿Qué es eso, un fantasma? ¿Por qué está llorando? ¿Y tú qué m'aCastás aquí? ¡Ah! ¡¿Quién eres?! ¡Ay! ¡No temas de mí! ¡Soy un fantasma inótil! ¡Nadie me toma en serio! ¡Y ni siquiera los gazafatasmas me tomaron en serio! ¡Estoy seguro que esto cambiará! ¿No te gustaría unirte a mí? ¡Juntos convertiremos a este planeta en una bola gigante de hielo! ¡Por supuesto! ¡Siempre he soñado con esto! ¡Entonces quédate quieta! ¡Wow! ¡Siento tanta fuerza nueva dentro de mí! ¡Hey! ¿Quiénes son ustedes? ¡Vamos! ¡Fuera de mi ciudad! ¿Quién es esa? ¿Una ciudadana loca de remate? ¡Así es! ¡Nuestra alcaldesa! ¡Qué idiota es Travis! ¡Oh no! ¡Tengo que esconderme! ¿Dónde están? ¡Huyeron como cobardes! ¡Hurra! ¡Qué genial soy! ¡Vamos! ¡Hagámosle esto a todos los residentes de la ciudad! ¡Oh no! ¡Esto tiene que parar! ¡Nada funciona! ¡Y si ella se queda así! ¡Acepto ser parte de su equipo! ¿Qué es esto? ¡No! ¿La alcaldesa? ¡Ah! ¡Ay no! ¡Todo menos esto! ¡Ahora que derrotamos al mal, no habrá nadie que nos dé la recompensa! ¿Estás tonto o qué? ¡Me alegra mucho que hayas venido! ¡Pues yo no! Puede que tengas inmunidad, pero no tienes absolutamente ninguna experiencia. ¡Solo nos estorbarás! ¡Bueno! ¡Le enseñaremos todo rápidamente y estará perfecto! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Entonces comencemos! ¡Esto es un desintegrador! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Él no debería saber que estoy fría! ¡No! ¡Está bien! Bueno, debes sostener el blaster justo así. Y aquí es donde debes presionar. Ahora intenta encenderlo. ¡Este! ¡Es un escáner de monstruos! ¡Wow! ¡Está genial! ¡Tenemos una llamada de emergencia! ¡Algún alma perdida se está revelando otra vez! ¡No hay tiempo! ¡Hay que apurarnos! ¡Esperen! ¡Casa fantasmas! ¡Kevin! ¡Arruinaste el momento! ¡El fantasma debe estar por aquí en alguna parte! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Ustedes otra vez? ¡Ahorita me las van a pagar! ¡Casa fantasmas! ¡A trabajar! ¡Chin! ¡No funciona! ¿Para qué la trajimos? ¡Nos arruinará todo! ¡Son más fuertes que yo! ¡No puedo más! ¡Eso, Nicky! ¡Estamos ganando! ¡Terminemos con él! ¡Bueno! ¡Es su fin! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡No entiendo nada! ¡Rayos! ¡Esta cosa no sirve! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Por su culpa estamos perdiendo! ¡No! ¡Tienes razón! ¡Estoy arruinando todo! ¡Mejor me voy! ¡Espera! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué diablos? ¡Lo siento, Travis! ¡No soy yo a quien necesitas! ¡Necesito a esa chica! ¡Debo encontrarla! ¡Ah! ¡Tenemos que idear un plan! ¡Ah! ¡Todo está perdido! ¡No tengo ideas! ¡Todo es por culpa de esa tonta! ¡Todo va a estar bien, cariño! ¡Podemos resolverlo! ¡No puedo seguir enojada con mi bebé! ¡Kevin, te amo! ¿Mi pedido? ¡Oh, genial! ¡Ya bajo! ¡Ahorita vengo! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¿Por qué esta chica estaba tan fría? ¿No? Tal vez esté infectada. ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Alguien tiene problemas! ¡Fuera de aquí, Sarah! ¡No tenemos tiempo para ti! ¡Pues no! ¡Adivinen qué! ¡Ya no me tratarán como un cero a la izquierda! Damon y yo somos uno mismo. ¡Rayos! ¡Ella tiene poderes ahora! ¡Empezaré contigo! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Te voy a salvar, Nicky! ¡Tomen esto! ¿Qué está pasando? ¡Y ahora vienen conmigo! ¡No manches! ¡Pedí mi foto! ¿En dónde están todos? Algo extraño me está pasando. ¡Rayos! Quizás dejar a los cazafantasmas fue un error. ¿Qué opinan? ¡Escríbanos en los comentarios! Me estoy debilitando. No me queda mucho tiempo. ¿Qué está pasando? ¿En dónde estamos? ¿Despertaron, dormilones? ¡El mundo está casi completo! ¿Qué? ¡Esto no puede ser verdad! ¡Claro que puede! ¡Pronto tu planeta volverá a la edad de hielo! ¡Y queremos que lo miren! Lo único que falta es esperar a su amiga. La necesito a ella o, bueno, a sus poderes. ¿Por qué? Quiero que se venga de mi lado. ¿A tu lado? Pero pensé que solo nosotros dos conquistaríamos el mundo. Ella nunca estará contigo. Confiesa, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando tu amiga me convocó accidentalmente, ella recibió parte de mis poderes. ¿Qué? Incluso yo estoy en shock. Por su naturaleza humana lo extingue. Por supuesto. También existe la opción de que mis poderes la extingan a ella. Pero eso no importa. Travis, no podemos permitir que esto suceda. No, oye tú, zombie frustrado. Tú puedes salvarla. Hmm, pues por supuesto que puedo hacerlo. Pero no quiero. Bueno, nos encargaremos de ustedes tan pronto como salgamos de aquí. Te voy a destruir con mis propias manos, te lo garantizo. No la duda. ¿Dónde está Kevin cuando se necesita? Le daré una lección tan pronto como llegue aquí por dejar al equipo en problemas. ¡Nikki, Kevin, Travis! ¡Qué horror! Seguro se los llevó un fantasma. ¡Debo salvarlos! ¡Oh, aquí hay un libro! ¡Oh, aquí está escrito algo sobre esa esfera! ¡Nikki intentó traducir esto! Debe ser algún tipo de idioma antiguo. A ver, ¿amore? ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Lo entiendo todo. Pero, ¿cómo sé este idioma? Todo esto me asusta muchísimo. Aunque, fantasmas malvados, el fin del mundo, ¿qué es peor? ¡Amore, atmósfera, amator! ¡Esta esfera me llevará con su dueño! ¡Ya valimos! ¡Sí, tienes razón! ¡Y eso nos hace muy felices! ¡Esperen! ¡Nadie se mueva! ¡Alice, viniste a salvarnos! ¡Te estaba esperando! ¡Ahora obtendré tus poderes! ¡Ríndete, pequeña! ¡No, ahora sé cómo derrotarlos! ¡Atmosfera moradara! ¡Ah! ¿Pero qué rayos es esto? ¡Oh, Damon! ¡Atmosfera moradara! ¡No te metas con él! ¡Lo necesito para conquistar el mundo! ¿Este era un hechizo en lenguaje mágico? ¡Eres una hechicera! ¡Vendrás conmigo! ¡Hechicera! ¡Qué tontería! ¡Déjame ir ahora! ¡Alice, no te atrevas a tocarla, zombie malvado! ¡Déjala! ¡Tómanos a nosotros! ¡Cállense! ¡Y espera tranquilamente su destino! ¡Qué ironía! ¡Se rieron de mí! ¡Ahora estás en mi lugar! ¡Perdedores inútiles! ¡Siéntate aquí! ¡Cállate! ¡No puedo más! ¡Me siento mal! ¡Quítate quieta! ¿Qué me hiciste? ¡Me siento mal! ¿Quieres saber qué está pasando? ¡Sí, habla! ¡Cuando tocaste la esfera! ¡Y la abriste! ¡Robaste mi poder! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡No lo sé! ¡Y no me importa! Lo único que debería preocuparte es que pronto te convertirás en el mismo fantasma que yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nunca! ¡No soy como tú! ¡Qué patética eres! ¡Vale! ¡Te ayudaré! ¡Tienes dos opciones! ¡O te pasas de mi lado y conquistamos el mundo juntos! ¡O tomo tus poderes y con ellos tu alma! ¡Pero y si ninguna de tus opciones me conviene! ¡No tienes más opciones! ¡Te doy dos minutos para pensar! ¡Después decidiré yo mismo! ¿Qué debo hacer? ¡Qué aburrido! ¡Cómo me entretengo! ¿Y qué tal si me burlo solo un poco de estos tontuelos? ¿Cuándo volverá a surgir esa oportunidad? ¿Qué es eso? ¡Llévenselos! ¡Qué patética eres! ¡Gracioso! ¡Ay! ¡Tengo que salir y te ayudar a Niki! ¡Ahora a ver quién es el tonto aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Déjenme! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hace mucho que no me reía tanto! ¡Gracias, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Silencio! ¡De ella no debe darse cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Qué hacen ahí? ¡Vamos, Niki! ¡Bueno, aguanta, Sara! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Deténganse! ¡No deberías habernos hecho enojar! ¡Shh! ¡Lo importante es que Damon no nos encuentre y no le haya hecho nada a Alice! ¡Shh! ¡Ay, con que ahí están! ¡Los he buscado por todas partes! ¡Kevin, caramba! ¿Dónde estabas? ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Chicos, ayuden! ¡Me escriban en los comentarios cuál elegir! ¡Ah! ¡De Tin Marín, de Doping Hue, Cucaramacara, Títere, Fue, Yo no fui, Fue, Tete! ¡Pégale, pégale, que ella fue! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravillosa elección! ¡Ah! ¡De verdad creíste que elegiría la azul! ¡Nunca seré un monstruo como tú! ¡Pequeña malcriada! ¡Ahora voy a tomar todas tus fuerzas! ¡Ey, no la toques! ¡Toma esto! ¡Déjamelo, Calda! ¡Toma! ¡Seguro que sabes qué tienes que hacer con esto! ¡Amor a Dalas, sí! ¡No! ¡Cállate! ¡Me vengaré de ti! ¡Hurra! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Creo que me siento mal! ¡Ayuda! ¡Alice, no! ¡Alice! ¡Perdón por no poder salvarte! ¡Alice! ¡Yo te amo! Y yo a ti. ¡Alice! ¡Volviste! ¡Oh, qué lindos! También los quiero. ¡Lamento no haber creído en ti! ¡Gracias por salvar el mundo! ¡Uy! ¡Tenemos a Maggie y la alcaldesa en casa! ¡Quizá ya lo pensaron y nos darán una gran recompensa! ¡No tienes remedio, Kevin! ¡Por fin! ¡Hay que encontrar a esos cazafantasmas! ¡Oh, no! ¡Mi fuerza! ¡Ya no existe! ¡Pero qué pasará con la conquista del mundo! ¿Estaba abierta? ¡Ah! ¡Señorita Emily! ¡Maggie! ¿De qué me perdí? ¡Hermana! ¡Cómo te extrañé! Alcaldesa, la salvamos a usted y al mundo entero. Así que, ¿por qué no organizamos una recompensa? ¿Qué? ¿De qué están hablando? No recuerdo nada. Tengo mucho que hacer. Me voy. ¡Ay, no! ¡Otra vez no obtuvimos nada de reconocimiento! Lo importante es que lo recibes de mí todos los días. Bueno, sí. Eso sí. Yo muy bien. ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? Maggie, es una larga historia. Te la contaremos algún día. Alice, de verdad, muchas gracias por salvarnos el pellejo. De nada. ¿Te gustaría ser mi novia? ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¿Quién es esta? ¡Ah! Toma. Has dedicado tu fuerza y dedicación a nuestra causa. Esto es para ti. No entiendo nada. Ahora eres una cazafantasma como nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¡Sí, estoy tan feliz! ¿Y yo nunca más seré parte del equipo? Te daré una oportunidad más. La última. ¡Travis, eres el mejor! ¡No te decepcionaré! ¿Alguna misión? Vamos para allá. Sara está haciendo destrozos. Alice y yo podemos manejarlo. ¡Odio a estos cazafantasmas! ¡Me quitaron todo! ¿Dónde están los cazafantasmas? ¡Justo cuando más se necesitan! ¡Ya llegamos! ¿Qué es lo que pasa? ¡Lista para protegerle! ¿Estás ciega? ¿Aquí? ¡Haz algo al respecto! Alice, dime que tienes una tropa fantasma, ¿sí? ¡Sí! ¡Hasta la vista, Sara! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Eso es! Llevamos mucho tiempo detrás de ti. Ya no le harás daño a nadie. Gracias, somos un gran equipo. También me gusta atrapar fantasmas con ustedes, contigo y no solo eso. En serio, a mí también me gustas muchísimo. ¿No estoy interrumpiendo algo? Lo siento, señora alcaldesa. Muchas gracias. Si son dignos guardias de esta ciudad, me han salvado dos veces. Me da mucha vergüenza interrumpir, pero tenemos un amigo al que realmente le gustaría obtener una recompensa. ¡Aquí tienen! ¡Se lo merecen! ¡Puedes dividirlo entre todos! ¡Oh! Ni siquiera puedes imaginar lo feliz que se va a poner Kevin. ¡Oh! ¡Hola, Grau! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Daymon! ¡Ahora fuera de mi ciudad! ¿Quién rayos es esta? ¡Achín, cuchu! ¡Daymon! Es una misión. ¡Córranle! ¡Ja, ja, 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 ¡Te lo ruego! ¡Papi, detente, por favor! ¡Déjame! ¡Tú no entiendes nada! ¡Ya! ¡No puedo seguir así! ¡Solo piensas en ti mismo! ¡Hubiera sido mejor que tú te fueras en lugar de mi mamá! ¡Ah! Creo que me estoy volviendo loco. ¡Amor mío! ¡Discúlpame! ¡Dina, discúlpame! ¿Por qué mi papá se olvidó así de mí? ¡Ah! ¡No he comido nada desde que mi mamá no está! ¿Qué? ¿Qué tontería es esta? ¡Yo quiero el pastel de mamá, no esa tontería! ¡No entiendo qué está pasando! ¿Acaso esto es magia? ¡Es el pastel de mamá! ¿Cómo es posible? ¡Saluditos! ¡Ah! ¿Quién? ¿Qué rayos eres tú? ¡Yo soy un control de los deseos! ¿Eso qué significa? Puedo hacer realidad cinco de tus deseos. Lo único que tienes que hacer es presionar ese botón que está ahí en el control. ¿En serio puedo pedir cualquier cosa? Solo tengo un solo deseo. ¡Quiero recuperar a mi madre! ¡Desafortunadamente no puedo traer de vuelta a una persona que ya no está entre nosotros! ¡Entonces tú no eres nada más que basura! ¡Espera! ¡Nikki! Creo que me estoy volviendo loco. ¡Podría jurarte que vi al fantasma de tu madre! Solo tienes fiebre, papá. Ve a buscar tratamientos si tan mal te sientes. ¡Hija, no te vayas! Por favor, quédate, te lo ruego. Te necesito conmigo. ¡Y yo te necesité todo el tiempo que te rogaba que te quedaras! ¡Nikki! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Todo menos esto! ¡No puedes dejar a nuestra hija así como así ahora! ¡Levántate! ¡Nikki, esto es para ti! No sabes cómo extrañaba tu buen humor. Gracias por estar siempre ahí para mí y apoyarme. Al final de todo, Drake será mío. Ya lo verás. ¡Cómo me caes mal! ¡Estás toda embarrada, espantapájaros! ¿Estás loca o qué te pasa? ¡Fenómeno! ¿A dónde vas, tonta? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Trae pa' acá! ¡No, no lo hagas! ¡Así está mucho mejor! ¿Por qué son así conmigo? El lugar para un monstruo como tú es a mis pies besando el piso. No, bueno. Y un poco de esto. ¿Y tú qué haces aquí? Yo puedo encargarme fácilmente de tus abusadores. Solo tienes que pedir un deseo. ¡El único monstruo aquí son ustedes, no yo! ¿Qué onda? ¿Son Sara y Honey? ¿Qué les pasó? ¿De qué estás hablando? Olvídate de ellas. ¡Vamos a clase! Necesito llamar a Niki. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo sentir mis piernas? Niki, por favor, contesta el teléfono. ¡Te necesito en verdad! ¡Nikki! ¡Nikki! ¡Demonios, papá! ¡Estoy en clase! ¡Hoy tendrán que resolver un examen! ¡Maldita sea! Me olvidé por completo del examen y no me preparé. ¡Claro! Tú puedes salvarme. Quiero descansar ahora mismo y no escribir este estúpido examen. ¿Qué diablos es eso? ¡Ya olvídense de los exámenes! ¡Todos están exentos! ¡Vamos a celebrar! ¡Horra! ¡Este es el mejor día de la escuela! ¡Te vi como pedías un deseo en voz alta y al presionar ese botón, se hizo realidad. ¿Qué? No entiendo de qué estás hablando. Se me hace que te lo imaginaste. ¿Qué? ¿Ya no confías en mí? Nunca habría pensado que tienes secretos que quieres ocultarme. La situación es crítica. Ahora no puedes sentir tus manos. No sé, aún no entiendo. ¿Qué tipo de enfermedad es esta? Doctor, si es tan amable de hacerme un favor, llame por favor a mi hija. Necesito hablar con ella urgentemente. La enfermera sí le ha estado llamando. Pero, bueno, su hija. Me temo que no contesta. Nikki, ella no puede perderme ahora a mí también. ¡Espera! ¡Espera! No estoy disponible en este momento. ¡Drake, espera! ¿No me quisiste contar antes? Pues entonces ya es demasiado tarde. No. Este control es mágico. Cumple cualquier deseo que le pidas. Bueno, casi cualquiera. ¿Es mágico, dices? Sí. Si quieres, te puedo pedir un deseo y tú me perdonas a cambio. De acuerdo. Yo quiero un coche bien chido con el que soñé cuando era niño. ¿Qué tontería es esta? ¿Qué tontería es esta? No pude resistirme. Esa broma valió la pena por completo al ver su cara de miedo. No es gracioso. Es solo una inocente broma. Ahora arregla todo. Ay, bueno. Qué aburrida eres. ¿Así está mejor? Elige el que más te guste. ¡Los quiero todos! No hay problema. Ahorita pediré el deseo. ¿Otra vez? ¿Qué quieres? ¿Cómo que está en el hospital? ¿Qué? ¡No! ¡Mis coches! ¡Regresa y pide el deseo para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Te lo ruego! ¡No me dejes, por favor! ¡No me dejes como mamá! ¡Papá, no! Niña, cálmate. Tranquila. Tu papá solo está durmiendo en estos momentos. ¿Solo duerme? Entonces, ¿estará bien después de todo? ¡Es cierto! ¡Dígame que todo estará bien, por favor! La verdad es que no sé qué le pasa a tu padre. Y tampoco sé cómo ayudarlo. ¿Qué? ¿Pues qué tipo de médico es usted? ¿Cómo pudo pasar esto, papi? Yo solo puedo desearle mucha fuerza y paciencia. ¡Quiero que mi padre esté sano! Desafortunadamente, eso es imposible y no puedo ayudarlo. ¡Pero por qué no! Perdió la movilidad de sus piernas y brazos después de tus dos deseos. Ese es el precio. ¡No! ¡No! ¡No necesito ninguno de estos estúpidos deseos! ¡No necesito nada de esto! ¡No así! Sí, tengo que arreglar todo esto. Drake me ayudará. No me dejará cuando más lo necesito. ¿Por qué no contestas? Skye. Skye, por favor, contesta el teléfono. Necesito ayuda en estos momentos. ¿Por qué todos están tan ocupados? ¿Tú? Es por tu culpa que me convertí en un fantasma. No me vengas con tus cosas. Tú te terminaste convirtiendo en un fantasma porque tu esposo pidió cuatro deseos, ¿ok? ¡Aquí no puedo moverme! Y puedes dejar de intentarlo. Esta red mantiene alejados a los fantasmas. ¡Oye, no te atrevas a tocar a mi esposa! ¡Ya te estás despertando! ¡Qué milagro! ¿Y cómo te sientes? ¡Ahora ya sabes lo que le pasó a tu amada Dina cuando pagó por todos tus deseos! ¡Todo esto es por tu culpa! ¿Acaso Niki tiene el control ahora? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y es por tu culpa! ¡Si hubieras pedido un último deseo, esto no hubiera sucedido, debilucho! ¡No! ¡No dejaré que arruines la vida de mi hija por nada del mundo! ¡Ni lo sueñes! ¡Ay, ya cállate! Estar acostado en el hospital no es tan malo. ¡Mejor disfrútalo! ¡No puedes hacer que Niki pida esos cinco deseos! Tal vez yo no pueda, pero ella misma querrá pedir esos deseos. ¡Para de traidores! ¡Suéltame, mucosa loca! ¡No entiendo! ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaron así? Porque eres un egoísta y solo lo que haces es estar pensando en ti. ¿De qué estás hablando? Drake y yo hemos estado enamorados desde hace tiempo. Y queríamos contártelo, pero Drake sintió mucha pena por ti. Siempre te haces la víctima y te la pasas sufriendo. Pobre y desafortunada. Y que hasta perdió a su mamá. ¿Cómo? ¡Lo sabio! ¡Estúpida idiota! ¡Destruiré todo lo que esté relacionado contigo! ¡Y a ti también te destruiré! ¿Ok? Tengo que recuperar el control. ¿Me llamaste? Escuché todo. Puedo cumplirte tus deseos. ¡Sí! ¡Tengo un deseo! ¡Yo quiero! Pero no puedo hacer esto. Si pido un deseo, mi papá empeorará. Bueno, ¿qué podría pasar? Probablemente su visión se deterioraría un poco y su dicción. ¡Yo confío en ellos! Puedo hacer que desaparezcan no solo de la foto, sino también de tu vida para siempre. No, eso sería demasiado simple. Yo quiero que sufran mucho. De hecho, si quieren estar tan juntitos como dicen, pues que se peguen el uno al otro como chicles. La verdad, esa idea me gusta más que solo desaparecerlos. Ya está hecho. ¿Quieres ver en lo que se han convertido tus amigos? ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿No se ven geniales? Ahora son como uno mismo. Genial, ¿verdad? ¡Nikki! ¡Devuélvenos a como estábamos antes! ¡Perdónanos! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Aléjense de aquí, monstruos! ¿A quién te dio permiso para tocar a Nikki con tus asquerosas manos sucias? ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Mire! ¡Aquí está este monstruo! ¡Atrápelo! ¡Aquí está este monstruo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Levántate, cobarde! ¡El monstruo se va a escapar ahorita mismo! ¡Oh, no! ¿Y qué hay de papá? ¡Necesitará verlo urgentemente! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Esto es genial, ¿verdad? ¡Nikki no debería haberse enterado de lo que le pasó a Justin! ¡Esa estúpida chica debe pedir los cinco deseos y ya! ¡Sólo así podré ser libre! ¡Papá! ¡Perdóname! ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo pude hacer esto, papá? ¡Papá! ¡Papá! ¿Puedes oírme? ¡Voy a arreglar todo! ¡Te lo prometo! ¿Y ahora por qué lloriqueas? ¡Deberías estar muy feliz! ¡Ahora puedes hacer todo lo que quieras! ¡Tú misma dijiste que no necesitabas de un padre! ¡No! ¡No era eso lo que quise decir! ¡No era en serio! ¡En realidad nunca quise eso! ¡Eres aún más llorona que tu padre! ¡Tú me engañaste! ¡Todo es por tu culpa y ya sé cómo solucionarlo! ¡No! ¡No hagas eso, por favor! ¡Todo menos eso! ¡No pídeme lo que tú quieras! ¡Lo que sea! ¡Solo no rompas el control! ¡Ah! ¡Dinero! ¡Puedo hacerte increíblemente rica! ¡No necesito dinero! ¡No! ¡Ah! ¡Entonces! ¡Si quieres, puedo hacer de tu vida un cuento de hadas! ¡Y si quieres, puedo convertirte en una verdadera princesa! ¿Quieres? ¡No me interesa nada de eso! ¡No! ¡Traeré de vuelta a tu mamá! ¡Puedo hacerlo! ¡Mira! ¡Mamá! ¡Mamá, eres tú! ¡Eres tú de verdad! ¡Ella puede volver! ¡Solo tienes que pedir tu deseo! ¡No te preocupes por él! ¡No puede empeorar más! ¡Pero puedes recuperar a tu madre! ¡Solo pide tu deseo y presiona el botón de ahí! ¡Deseo que mi mamá vuelva a estar conmigo! ¡Tu mamá está en tu casa esperándote! ¡Corre con ella! ¡No es posible! ¡El paciente entró en coma! ¿Cómo? ¡No lo creo! ¡Tengo que ir a casa con mi mamá! ¡Mamá sabrá qué hacer! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me alegro mucho de que hayas vuelto! ¡Te he echado mucho de menos! ¿Qué es eso? ¿Es agua de los ojos? ¡Tú no eres ella! ¡Tú no eres mi madre! ¡Tú! ¡Tú me engañaste otra vez! ¡Esta no es mi madre! Este robot es una copia exacta de tu madre. También te va a amar y te cuidará justo como tú querías. ¿No te acuerdas? ¡Pero yo no quería esta muñeca! ¡Yo quería a mi verdadera mamá! ¡Te voy a destruir! ¡No! ¡No permitiré que eso suceda! ¡Ya deja de alocarte, tonta! ¡Sólo piensa y pide tu último cochino deseo! ¡No! ¡Nunca pediré un último deseo! ¡Tú! ¡Escuchaste, criatura inmunda! ¡En serio! ¡Ya me tienes harta! ¡Aún así tendrás que pagar por ello! ¡A dónde me estás llevando, loca! ¡Mira! ¿O qué hiciste con ella? Fácilmente tu padre podría estar en su lugar si no haces todo lo que te diga, ¿oíste? ¡No te voy a obedecer, ¿oíste? ¡No me rendiré! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Lo tengo! Muy traviesa la niña, ¿verdad? Y tú, cuida mejor a tu hija. Sí, señorita Britney. ¿Vendré a verte por la noche y pedirás tu último deseo, ¿entendiste? ¡No! ¡Déjame ir! ¡No! ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué? Hija, estás temblando. ¿Acaso tienes frío? ¿O tal vez tengas hambre? Tengo que inventarme algo para deshacerme de este robot. Ah, no tengo hambre, pero estoy tan contenta de que hayas vuelto conmigo. ¡Quiero hacer un pastel para ti! ¿Un pastel? Con mucho gusto aceptaré un regalo tan amable de mi dulce hija. ¿Este será el último regalo en tu vida mecánica? ¡Es simplemente perfecto! ¿Realmente funcionó? ¡A ver! ¡Yoohoo! ¡Adiós, estúpido robado! ¡Maldita sea! ¡Tengo que apurarme que Britney vendrá pronto! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Por qué te convertiste en fantasma? ¡Volve a tu cuerpo, por favor! Después del cuarto deseo, me convertí en un fantasma justo como tu madre cuando yo pedí un deseo. No, no lo creo. ¡No es todo culpa tuya, Britney! ¡Todo es culpa de ella! Nikki, escúchame con atención. Para evitar que todo esto suceda, nunca debes pedir tu último deseo. No, no lo haré. Arreglaré todo, lo prometo. ¡Te salvaré y encontraré la manera de devolver tu alma a tu cuerpo! Solo ten mucho cuidado. Pero primero tenemos que esconderte para que Britney no te jale hacia el control. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. Espero que realmente funcione. ¡Susy, pesas mucho más de lo que pensaba! Ay, bueno, lo siento. ¡Susy, pesas mucho más de lo que pensaba! ¡Nikki, estoy seguro de que todo saldrá bien y destruirás ese control! ¡Susy, pesas mucho más de lo que pensaba! ¡Siéntate aquí! Definitivamente no pensaré en buscarte en este armario, ¿ok? Ok, ahora necesito prepararme lo antes posible para mi plan. ¡Me queda muy poco tiempo! A ver, necesito las baterías más superpoderosas. Esto definitivamente la detendrá. ¡Órale! ¿A poco llegó tan rápido? ¡Eso sí es un servicio exprés! Gracias por la eficiencia. Siempre feliz de ayudar. A ver, ya casi no queda tiempo. ¡Nikki! ¿Dónde estás? ¡No te escondas de mí! ¡Toma esto, estúpida androide! ¡Mocosa estúpida! ¿Realmente creíste que eso me detendría? ¡Ven ahora mismo! ¡Es momento de pedir tu último deseo! ¡Solo en tus sueños, maldita! ¡Aha! ¡Aha! Puedes huir por siempre, pero no te ayudará. ¿Me oíste? ¡Atrápame primero! ¡Aha! ¡Acaíste! Nada será como tú lo hayas querido imaginar, ¿entendiste? ¿Dónde estoy? Este es mi mundo, Niki. Estamos en el control. ¡Genial! ¡Pues entonces lo destruiré por dentro! ¡Qué tonta eres! ¡No lo puedes destruir así nomás! Solo tienes una salida para poder salir de aquí. Solo. Pide. ¡Un último deseo! Y presiona este botón. Yo solo quería arreglar las cosas para que todo fuera como antes. Quiero poder retroceder el tiempo, pero no eres capaz de cumplirme ese deseo. ¿Sí? No puedo. Pero si tan solo tú tuvieras los mismos poderes ilimitados que tengo yo, tal vez podrías cambiar todo solita. ¡Ojalá tuviera los poderes de Britney! ¡Qué perdedora eres, Niki! ¡Caíste redondita! ¡Y yo! ¡Yo por fin soy libre! ¡No! ¿Qué significa todo esto? ¡Papá, mamá, lo logré! ¡Nos salvé! Hija, lo lamento tanto. Te equivocaste. Lo siento, Niki. Todo esto es mi culpa. Si no hubiera encontrado ese control primero, nada de esto hubiera ocurrido. ¡No entiendo de qué están hablando! Hija, ahora tienes una misión difícil, pero yo creo en ti. Sé que lo lograrás. Niki, lo siento mucho. ¡El control no está destruido! ¿Por qué está completo? ¡Mamá! ¡Papá! Ahora, tú también tendrás que cumplir cinco deseos para volver a ser humana. ¡Buena suerte! ¡Cómo me tiene harto este trabajo como profesor! ¿Y esto de dónde ha salido? ¡Aléjate de ella ahora mismo! ¡Drake, devuélveme mi cuerpo! ¿A dónde vas? ¿Dónde estoy? ¡Drake! Pero primero ayuda a Drake a encontrar su propósito en la vida. ¿Me vas a dejar aquí solo, Niki? ¡Ah! ¡Mi sueño finalmente se hizo realidad! ¡Voy a tener un concierto en sanitario! ¡Oh, no! ¡Todo menos esto, por favor! ¡Mi invitación! ¿Cómo es esto posible? ¿Qué está pasando conmigo? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? Estás en el mundo de las almas no nacidas. Sí, aquí está padre. ¿Cómo que almas? ¿Qué clase de locura es esta? ¡Ustedes están locas! Parece que ya obtuvo su carácter. Vamos por los nuestros. No veo la hora de emocionarme. ¿Qué diablos? ¡Tengo que salir de aquí! ¿A dónde te vas? ¿Y tú quién eres? ¿Eres un ángel? Adivinaste. Explícame qué está pasando, por favor. Nikki, estás en coma ahora mismo y es poco probable que puedas volver a tu cuerpo. ¡No, no, 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 no! ¡Esta no puede ser! ¡Yo quiero vivir! ¡Justo ahora se me acaba de hacer un sueño realidad! Ya, tranquila, tranquila. Creo que tengo una idea. ¿Y cuál es tu idea? Puedes ayudar a un alma perdida a encontrar su propósito en la vida y así luego regresarás a la Tierra de nuevo. ¡No, no, 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 no! ¡A ver, estas son puras tonterías! ¿Tal vez solo estoy durmiendo? ¡Ah, sí! ¡Es solo un sueño! No, no es un sueño. Vamos, te mostraré nuestro mundo de almas. Todas las almas que aún no han nacido viven en este lugar. O sea, ¿me estás intentando decir que la gente realmente tiene alma? Pues claro, tontita. Tu cuerpo se quedó en el suelo y quien está hablando conmigo es tu alma. ¡Genial! ¡Tengo un carácter divertido! ¡Ahora voy a entretener a todos! ¡Vas a fastidiar a todos, tonta! Todas las almas nacen exactamente iguales y luego se forman aquí. Pero hay algunas... ¿Qué onda con todo este cringe? ¡Ya basta de sermonear! Si realmente quieres volver a la Tierra, entonces tendrás que ayudar a Drake. ¿A quién rayos le importa a Drake? Yo no pienso ayudar a nadie y saldré de aquí yo misma. Bueno, si llegué aquí por el inodoro, entonces seguro también saldré por el inodoro. ¡Oh, rayos! ¡No funciona! ¡Tal vez necesito tirar algo ahí! ¡Demonios! ¿Buscabas algo? ¡Me asustaste! ¿Y tú quién eres? Soy Drake. ¿Drake dices? Y tú pareces un alma nueva que quiere regresar a la Tierra. Ya he estado en la Tierra y para volver allí tengo que ayudarte a encontrar tu propósito o quién sabe qué jalada. Parece que Britney y Honey no pierden la esperanza de enviarme a la Tierra. ¡Drake! ¡Mejor dime cómo salgo de aquí! ¡Ándale, ayúdame! Sí, claro. Aprende a resolver tus propios problemas. ¿Qué? ¡No me des más problemas! ¡Vuelve! ¡Drake! ¿Dónde estás? ¿Por qué estás gritando? Asustas a todas mis almas. ¡Ah! ¡Necesito volver a la Tierra! ¿Me estás escuchando? ¡Ah! ¡Ay! ¡Toye! ¡Déjame ir! ¿Qué estás haciéndome? Ya conoces a Drake. Su alma no quiere ir a la Tierra. ¿Y tú quién rayos eres? Soy una guía del alma. Ayuda a Drake a encontrar su propósito en la vida y así tú podrás volver a tu cuerpo. ¿Pero por qué yo? ¡Yo tenía mi propio propósito! ¿Me pregunto qué es estar tejiendo todo el tiempo? Yo quería ser un gran músico y ya hasta daba clases de música. Sarita, tocaste la nota equivocada. Recuerda cómo te enseñé, Dorre. Mí, tú tocaste Sol. ¡Ah! ¡Ya no recuerdo nada! ¡Todo se me borró de la cabeza! Y tú, Justin, ¿dónde está tu instrumento? Lo olvidé en casa y de hecho no tengo ganas de practicar música hoy. ¡Ah! ¡Oye! ¡Ten cuidado, tonto! ¡Ah! ¡No puedes tratar un instrumento musical así! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo anhelo que algún día todo el mundo me conozca y me pueda escuchar tocar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ese es tu propósito! ¡La vida no puede ser! ¡Hace mucho que no me reía tanto! Drake, mira. No puedes hacer de menos los sueños de otras personas. Nikki tiene un propósito. Y tú no has podido encontrar el tuyo desde hace mucho tiempo. Ok, yo lo ayudaré. Solo asegúrenme que regresaré a mi cuerpo sana y salva. ¡Te lo prometemos! Pues vale. Vamos, Drake. Iremos a buscar tu destino. ¿Qué genoa eres, Nikki? De todos modos, no te va a salir como quieres. ¡No! Oh, mira un pastel. ¿Te gustan las cosas dulces? ¡No, pruébalos! ¿Y eso cómo lo sabría? Las almas no tienen sentido del gusto. Oh, ¿y entonces por qué no intentas cocinar? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Que no ves que estoy trabajando? ¡Ay, ya! ¿Puedes esperar un poco? ¿No ves que estamos buscando un propósito para el alma? ¡Esto no me llama la atención! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! O tal vez puedas convertirte en constructor. ¡Ah, no! A mí no me gusta el trabajo manual. Ni siquiera lo has intentado. ¡Vamos! Pinta algo por aquí. Bueno, tú misma lo pediste. ¿Qué estás haciendo, idiota? Así te queda mucho mejor. ¡Y cabello! ¿Qué le hiciste? Dame esto para acá y váyanse de aquí. No me interrumpan de hacer lo que yo tanto amo, ¿ok? Bueno, Drake, si de plano no quieres trabajar, entonces vamos a divertirnos. ¡Ay, pero qué inquieta eres, Nicky! ¡Guau, qué chido! Aquí está todo para que puedas encontrar tu propósito de vida. ¿Y cómo es que aún no lo has encontrado? Ay, bueno, como ya te lo dije, yo no estoy interesado. Pero siquiera ya lo intentaste. Toma, tira. Pues qué aburrido. ¿Y si disparamos, tal vez te conviertas en el director del campo de tiro o algo así? Préstame eso. ¡Tonto! Tenías que dispararle a los vasos, no a mí. Como ya te lo dije, yo no estoy interesado. Pero... Puedes decirle a Honey y a Britney que lo intentaste, pero nada te funcionó, ¿ok? ¡Eres un egoísta, Drake! ¡Solo piensas en ti! ¡Te odio como no tienes idea! ¡Y también odio este lugar! Drake no quiere encontrar su propósito de vida. ¿Eso significa que yo ya nunca podré volver a mi cuerpo? Así tiene que ser. Lo siento mucho, Nicky. Oh, ¿puedo por lo menos mirarme en el espejo por última vez? Por favor. Bueno, si eso es tan importante para ti. Quiero volver a la Tierra. ¡Honey! ¡Ven rápido a ayudarme! ¡El monstruo se escapó de la prisión otra vez! ¡Ay, demonios! ¡Todo menos eso! ¿De qué monstruo hablan? ¡Ayuda! ¡Aléjate de ella ahora mismo! ¿Qué clase de criatura es esta? ¡Esa es un alma que no tuvo tiempo de encontrar su propósito y se convirtió en un monstruo! ¡Ok, entonces tú también vas para allá! ¡No me digas tonterías! ¡Yo aún tengo mucho tiempo! ¡Es hora de que corramos! ¡Ajá! ¡Ok, ahí estás! ¡Vuelve a la prisión inmediatamente! ¡Espero que Nikki no lo haya visto! ¡Y otras almas tampoco! ¡Hurra! ¡Ya estoy de vuelta en mi cuerpo! ¡Parece que algo salió mal! ¡Ajá! ¡Mi cuerpo está hablando! ¿Y dónde estoy yo? Bueno, no quiero decepcionarte, pero ahorita te mostraré. ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡Drake! ¡Devuélveme mi cuerpo! ¡Ay, Drake, parece que viniste a dar en el cuerpo de una mujer. Es difícil imaginarse un escenario peor. ¡Oh! ¿Ya saliste del coma? Bueno, te encontraron junto a una taza del baño. ¡Ah! ¡Este baño es mi... ¿Qué hace aquí? ¡Ya no lo necesitarás! ¡No, dámelo! ¡Aún lo necesito! ¿Para qué baños lo necesitan? ¡El baño y yo tenemos un asunto importante, ¿ok? Te estás comportando de forma extraña. ¡Drake! ¡Ábreme! ¡Rápido! ¿Por qué te preocupas? De hecho, te acabo de salvar. ¿Quién sabe quién se sentaría sobre ti? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy divertido! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Y luego pensaremos qué hacer! ¿Qué demonios está pasando? ¡El número de almas no coincide! ¡No puede ser! ¡Britney! ¿Qué pasó? ¿El monstruo escapó de nuevo? Perdimos dos almas. Y no puedo entender quién es ni cómo sucedió. ¡Oh, no! ¡Eso es imposible! Necesitamos encontrarlos inmediatamente. ¡Hagamos una lluvia de ideas! ¡Nikki Drake! ¡Tenemos que encontrarlos inmediatamente! ¡Caminar por el suelo resulta no ser tan fácil! ¡Ten cuidado, tonto! ¡Me vas a romper las piernas! ¡Ay, bueno! ¡Ya cállate! ¡Ya estoy cansado de hablar con la taza del baño! ¡Pero ya ábreme la maldita tapa! ¡Ajá! ¡Sí, claro! De hecho, ahora que estás hablando, mejor le bajaré a la palanca. Oye, ¿a dónde crees que vas? Aún no te he dado de alta. ¡Oh, es que ya me siento mucho mejor ahora! ¡Oye, regresa al inodoro! ¿A dónde crees que te lo llevas? ¡Corre! ¡Rápido! ¡Oh, es que todavía lo necesito! ¡Pues tengo muchas ganas de ir al baño! ¡Pero eso es un juguete! ¡Uf! Estos pacientes son muy extraños. Todo es tan extraño aquí. No se parece en nada al mundo de los espíritus. ¿Lo ves? ¿Y tú que de plano no querías venir a la Tierra? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Abre la tapa! ¡No puedo ver nada! ¡Quítate del camino! ¡Oh! ¡Es mejor que no veas esto! ¿Y qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Con cuidado! ¡Uf! ¡No me está gustando este mundo! ¿Por qué estás tan callado? ¡Ábreme! ¡Corre! ¡Quiero volver al mundo de los espíritus! ¡Tengo miedo de estar aquí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Pizza! ¡Prueba una rebanada! ¡A mí siempre me relaja un buen! ¡Mmm! ¡Esto es delicioso! ¡Nunca antes había probado el sabor de la comida! ¡Y pásame una rebanada a mí, por favor! ¡Bueno, está bien! ¡Pero solo un pequeño pedazo! ¡Yo me comeré el resto! ¡Y cierra la tapa! ¡No deberías verme comiendo en el inodoro! ¡Mmm! ¡Sabes! ¡Tal vez no sea tan malo estar aquí! ¡Vamos! ¡Termina tu comida rápido y llévame a casa! ¡Guácala todo! ¡Aquí es tan rosado! ¡Creo que me voy a vomitar! ¿Qué? ¿Algo no te parece? ¡Pues devuélveme mi cuerpo y puedes irte de aquí! ¡Nikki! ¡Ya vine a mi clase de música! ¡Ay, maldita sea! ¡Drake, ni se te ocurra! ¿Hay alguien aquí? ¿Quién dijo eso? ¡No prestes atención! ¡Es una bocina nueva para escuchar música! ¡Nuevo modelo en forma de inodoro! ¡Opa! ¡Mis oídos! ¡Es imposible escuchar esto! ¡Maldita sea! ¡A Drake terminará destruyendo mi carrera! ¡Tocar con un instrumento musical es muy divertido! ¡Yo no aguanto más escuchar esto! ¡Y tampoco quiero volver a estudiar música nunca! ¡Ay! Lo que pasa es que apenas te diste cuenta de que nunca tendrás tanto talento como yo. ¿Escuchaste cómo puedo tocar? ¡Drake, nunca vuelvas a hacer eso, por favor! ¡Este es mi cuerpo y mi vida! ¡No lo destruyas! Solo estás celosa de mí. Mejor muéstrame de lo que eres capaz. ¡No pienso arrojar mi guitarra al inodoro! ¡Así que canta! ¡Cómo me tienes harta, Drake! ¡Qué tontería! ¡Mejor me voy a explorar más de este mundo! ¡Oye! ¡Llévame contigo también! ¿Me oyes? Bueno, me convenciste. ¡Te llevaré conmigo! Ahora puedo saborear y también oler. Puedo tocar música. ¡No puedes tocar música, Drake! Aquí puedo hacer cualquier cosa que quiera hacer. ¡Ya me gusta vivir en el suelo! ¡Yujú! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Mira esa niña! ¡La chica del baño tiene los pantalones rotos! ¡Seguro que ya no pudo aguantarse más! ¡Se me rompieron los pantalones en medio de la calle! ¡Oye, de inmediato! ¡Eso es muy vergonzoso! Pues yo creo que eso es muy chistoso. ¡Encontramos a las almas! ¡Ahora tienen que ser devueltas inmediatamente! ¡Tenemos que averiguar cómo recuperar mi cuerpo de inmediato! Pues a lo mejor no quiero devolvértelo. ¿No has pensado en eso? ¿Qué? ¡Estás loco! ¡No puedes hacer eso! Por supuesto que no puedes. Y yo me encargaré. ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Órale! ¡Qué onda! ¿A menudo tienen flores cayendo del cielo aquí? ¡Todos los días! ¡Claro que no te darás cuenta! ¡Incluso hay troncos regados por doquier! ¡Esta tierra es tan imperfecta! ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡Mar! ¡Ket! ¡Me pregunto qué hay ahí! ¡No hay nada para ti! ¡Vámonos a casa inmediatamente! ¡Ya me estás gustando, Nikki! ¿Cómo te gusto? Bueno, lo que quise decir es que me gusta estar en tu cuerpo. Pero la neta hablas demasiado. ¡Aaah! Bueno, finalmente las almas regresarán a nuestro mundo. Allí nos ocuparemos de ellas. ¡No! ¡No! ¡Estoy de vuelta en mi cuerpo! ¡Hurra! Pero de vuelta en el mundo de los espíritus. Aunque la verdad me gusta mucho más ser un chico. ¡Es por ti que estoy aquí de nuevo! ¡Te odio como no tienes idea! Igual nunca encontraste tu propósito en la vida, Drake. Incluso después de haber estado en la Tierra. ¿Acaso eso significa que no podré volver a mi propio cuerpo? ¡Oh! Sí, volverás, Nikki. Hiciste lo que pudiste. Ven conmigo. ¡Muchas gracias! ¡Hurra! ¿Qué onda? ¿Me vas a dejar aquí solo, Nikki? Realmente hice todo lo que pude, Drake. Lo siento, Drake. Pero tu caso no tiene remedio. ¿Y eso qué significa? ¡Honey, espera! ¡Vuelve! ¡Me gustó mucho estar en la Tierra! ¡Honey! ¡Estoy de vuelta en la Tierra! ¡Y de vuelta en mi cuerpo! ¡Ay, pero qué padrísimo! Y me quedaré con esto. Como un recordatorio de mis extrañas aventuras. Soy realmente tan perdedor que no puedo ni siquiera encontrar mi propio propósito. ¡Oh, Drake! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Wow! ¡Genial! ¡Me convertiré en una destacada jugadora de baloncesto y llenaré estadios para mis partidos! ¡Y yo seré una bailarina! ¡Un cisne blanco en un lago de cisnes! Chicas, es su turno de ir a la Tierra. ¡Ya encontraron su propósito! ¡Ay, cómo extraño a Nicky! ¿O tal vez mi propósito sea amar? ¿Qué me está pasando? ¡Ay, esto no! Ha llegado el momento de Drake. Lo siento mucho por él. Hicimos todo lo que pudimos, Honey. ¡Honey! ¡Britney! ¡Finalmente encontré mi propósito! ¡Yo quiero amar! Drake, ya es muy tarde. ¡Pero no quiero convertirme en un monstruo! ¡Nicky! ¡Ella me mostró el sabor de la vida y yo! ¡Yo me di cuenta de que la amo de verdad! Te dimos muchas oportunidades antes y te advertimos que no puede ser así para siempre. Y sobre Nicky, ni siquiera has nacido todavía. Amarla no puede ser tu vocación. Parece que Drake tiene un mal funcionamiento y la situación está fuera de control. ¿Dónde está mi insignia? ¡Devuélvanmela! ¡Seguro que ya ha cambiado! Lo siento, Drake. Te lamento mucho, en serio. ¡No! ¡No puede estarme pasando esto! ¡Por favor! ¡No! Me pregunto, ¿cómo estará Drake? A ver, no entiendo. ¿Acaso lo estoy extrañando? ¡Esto no puede ser! Nicky, ya vine. ¿Viniste a clase? Pasa, siéntate. Te doy mi guitarra. No, quería decirte que ya no estoy interesado en la música. ¿Qué? ¿Pero por qué? A ti tampoco te gusta mucho la música, por eso te negaste a participar en aquel concierto. No, Justin, eso no es lo que piensas. Prefiero convertirme en barman. Estoy mucho más interesado en eso. ¡Todo es por culpa de Drake! ¡Voy a ir al mundo de los espíritus! ¡Lo voy a jalar de las greñas! ¡Britney! ¡Hanny! ¿Pueden oírme? ¡Necesito ir con ustedes al mundo de las almas! ¡Ay, Jean! ¿Cómo se supone que entraré en ese mundo? ¡Oh, genial! ¡Lo logré! Bueno, prepárate, Drake. ¡Drake! ¡Drake! ¿Dónde estás? ¡Necesitamos hablar! ¡Drake! ¿Y tú qué haces aquí? ¡Estoy buscando a Drake! ¿En dónde está? Ya no lo podrás volver a ver. ¿Qué? ¿Entonces encontró su propósito y se fue a la Tierra? No, no lo logró y por eso se convirtió en un monstruo que asusta a los niños. ¿Cómo que un monstruo? ¡Esto no puede ser! ¡Necesito verlo inmediatamente! ¡Nikki! Vas a volver a la Tierra. ¡No! ¡No pienso volver allí sin Drake! ¡Oye, espera! ¿Dónde vas? De todos modos no lo va a encontrar. Deja que se vaya. ¡Drake! ¡Drake! ¿Dónde estás? ¡Vine por ti! ¡Drake! ¡Drake! ¿Drake, eres tú? ¿Te acuerdas de mí? ¡Soy! ¡Soy! ¡Nikki! ¡Solvame! ¡Espera! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No te enojes! ¡Recuerda lo bien que te la pasaste a la Tierra! ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo deliciosa que es la pizza? ¿Y cómo te gustaba tocar la guitarra? ¿O cómo te rompiste los pantalones y te pareció muy chistoso? ¿Recuerdas? ¡Lo recuerdo! ¡Encontraremos el propósito de tu vida juntos y te prometo que volverás a ser tú mismo! ¡Horra! ¡Horra! ¡Funcionó! ¡Lo logramos! ¡Volviste a ser tú mismo! ¡Sí! Porque ya he encontrado mi propósito ¡Yo te amo! ¿Qué? Cuando te fuiste de aquí me di cuenta de que solía actuar como un completo tonto Ahorita que estuve en la Tierra sin ti, también me di cuenta de que te extraño mucho Aunque estaba un poco enojada Bueno, ya, como sea, tenemos que salir de aquí ¡Ah, pero cómo! Sé dónde está el portal abierto que lleva a la Tierra, vamos ¡Vamos, saltemos! Antes de que Britney y Honey se den cuenta ¡Nikki, si vuelvo a saltar contigo, quién sabe en qué cuerpos vamos a terminar ahora! Eso no es importante, lo importante es que estaremos juntos en la Tierra ¿Y si estás en el baño otra vez? Mi insignia todavía está vacía, ¿ves? ¡Mira! Está con un planeta Te lo agradezco, Nikki, todo esto es gracias a ti ¿Drake? ¿Acaso ya no eres un monstruo? ¡Pero cómo pasó eso! ¡Esto no es posible! ¡Saltemos, Drake! ¿Viste eso? ¡Esta es la insignia de Drake! ¡Oh, wow! Todavía no puedo entender cómo es que sucedió esto ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Drake! ¡Ay! ¡Nikki! ¡Por fin recuperaste el conocimiento! ¡Nikki, perdónanos por haber abandonado la música! Cuando entraste en coma, nos dimos cuenta de que había sido por nuestra culpa ¿Su culpa? ¿De qué? ¡Nosotros tenemos muchas ganas de practicar contigo! ¡Y convertirnos en músicos tan geniales justo como tú! ¿Qué onda? ¿Un bebé está llorando? Parece que en la tierra ha nacido un alma nueva La felicito, mamita. Tiene un hermoso hijo Lo llamaré Drake ¿Qué? ¿Drake? ¿Qué está sucediendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estás despierta! Mientras dormías en nuestro hospital, nació un bebé El pequeño Drakecito ¿Qué? ¡No! ¡Drake! ¡No puedes ser un bebé! ¡No, no! ¡Drake! ¿Entonces si eres tú? ¡Oh! 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 ¿Y qué pasará con nuestro amor? ¡Nikki! ¿De verdad te sientes bien? ¿Tan conmovida estás por el nacimiento de un niño? No, todo está bien Lo importante es que Drake ahora está en la tierra Y espero que él sea feliz Amigos, sus me gusta y sus comentarios Ellos definitivamente lo ayudarán en eso. ¿Ya vieron esto? ¿Nikki tocará en el concierto principal de la ciudad? ¿Qué? Las redes sociales se volvieron locas con eso. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Definitivamente no me esperaba un resultado como ese. Tú y yo hicimos un buen trabajo. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué destino habrá elegido Drake para sí mismo? ¿Quizás se convertirá en un buen hombre de familia? ¿O simplemente un romántico enamorado? ¿Le gusta? No le gusta. ¿Le gusta? No le gusta. ¡Ay no! ¿Cómo saliste de nuevo? ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos! Yo también quiero ser salvado. Tal como lo fue Drake. ¡Henny, tal vez podamos recuperar a Niki para que pueda salvar otras almas perdidas. Pues esa es una buena idea. ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Finalmente mi sueño se hizo realidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora sí. Es el momento de ayudar a los demás. ¡No! ¿Qué pasa? ¡Oh no! ¡Otra vez! ¡No! ¡Hola, Kals! Amigos, hola a todos. ¿Están listos para una nueva broma? Pues entonces vamos. Ahora descubriremos cuál de nuestros amigos es realmente fuerte. Estas dos cubetas están realmente vacías por dentro. Incluso yo puedo levantarlas como si nada. Ah, pero estas en realidad son piedras. Ándale, intenta levantarlas. No creo que nadie pueda levantarlo. ¡Ya, ya! ¡Escóndete! ¡Drake! ¡Drake! ¿Qué onda? ¿Qué quieres? Tenemos que llevar estas cosas al escenario. ¿Me ayudas, porfa? Sin problema. ¡Hola! ¿Cómo le hiciste? ¡Corre! Hay que apurarnos. Ya nos están esperando. A ver, Drake, ven, dame una y yo te ayudo. No, 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 no. ¡Mamazo, pero qué rachos! ¿Es en serio? ¿Una broma de nuevo? Sí. ¡Wow! Muy divertido. Ahora vamos a hacerle una broma a Justin. Supuestamente es el más fuerte de los chicos, ¿no? Sara, me dijeron que necesitabas ayuda, así que vine a ayudarte. A ver, yo me llevo esto. Sí, tenemos que llevar estas cubetas al segundo piso. Ok, al segundo piso. Están bastante pesadas. ¿Por qué no las cargas? ¿Cómo? ¿Te pesa? Sí, están pesadas. Ya veo, son piedras. ¡Lucer! Buena broma, buena broma. Y tú caíste redondito. Pues sí, caí. Amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿A quién deberíamos hacerle la próxima broma? Escríbanlo en los comentarios. Pues sí, estuvo divertido. Hola, amigos. Los amo. Ah, es que ya me siento mucho mejor ahora. Ay.